Hola, Marc. Hola, Adrián. Y hola a todos aquí en la Escuela de Ajedrez. Vamos a seguir con las aperturas. Hoy toca aperturas, sí. Y había pensado hablar de la siciliana, de la defensa siciliana, variante Paulsen. Ah, muy bien, muy bien. Una interesante línea dentro de la siciliana. No tan jugada como otras, tipo Aidor, la Pelican, o la Dragón, quizás estas tres son más populares, pero la Paulsen siempre está ahí, quizás en el cuarto lugar de popularidad. Sí, sí. Un poquito más sólida, quizás, pero que a veces puede crear también cierto dinamismo, ¿no? Exacto. Dentro de las sicilianas, que se caracterizan por ser muy asimétricas, ¿no? Sí. Y de posiciones muy vivas, ¿no? Pues la Paulsen quizás tiene fama de ser de las más sanas, ¿no? Vamos a hacer las primeras jugadas. Vamos a hacer. E4-C5. Caballo-C3. Las blancas optan por la variante abierta. Por la variante abierta. Y aquí, bueno, D4, ¿no? En algún otro vídeo vimos D3, ¿no? Sí. El ataque indio. C por D4. Caballo-C4.